Ya no nos queda nada que dar Ya hemos perdido hasta el respeto Ya no hay principios ni valores Que hagan de los humanos mejores Hoy la vida ya no vale nada Y la miseria va desenfrenada Mostrando pueblos que no se podrán alzar Que cuando caigan nadie los va a reclamar Ya sin migrando nos iremos a buscar Un lugar donde al menos podamos morir En paz